Muy bien, en nuestro tema de la semana vamos a conversar sobre un proyecto que tiene la Universidad de Costa Rica aquí en la Facultad de Educación que se llama Enlaces y que tiene que ver con el talento, la creatividad y la cultura. Y para ello vamos a conversar con su coordinadora, la profesora María Marta, perdón, Camacho Álvarez. María Marta, bienvenida nuevamente desde la U. Muchas gracias, un placer estar aquí acompañándolos. Como lo decía usted, el proyecto Enlace es una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social. Lo que pretende es, como su nombre lo dice, conectar, entrelazar diferentes proyectos que se desarrollan en la misma universidad y en las diferentes sedes con programas y proyectos del Ministerio de Educación Pública. El último es lograr más inclusión de los estudiantes y las estudiantes en el sistema educativo. ¿Por qué esta combinación talento, arte y cultura? ¿Qué hay de particular en esto? La educación muchas veces se ha visto con una gran fortaleza en la parte académica o disciplinar. Creemos fervientemente que el arte, el desarrollo del talento humano en cualquiera de sus dimensiones y toda aquella manifestación del ser humano que pueda colaborar con los procesos educativos son formas de promover esa inclusión educativa y de lograr más éxito escolar. ¿Por qué es necesaria, obviamente, pero por qué esta interrelación de varias instituciones o de aliados estratégicos? ¿Qué se necesita para poder desarrollar un proyecto como este? La Universidad de Costa Rica desarrolla mucho más de 500 proyectos de acción social, cada uno en un área geográfica diferente o con una temática de acción diferente. El proyecto Enlaces, que se rige por la resolución de la BAS 06-2018, lo que pretende es que más bien más proyectos, más instituciones, unan sus esfuerzos con un objetivo común. Muy bien, dentro de esta unión de esfuerzos y estas alianzas estratégicas, ustedes ahora en noviembre tienen un evento muy, muy importante que tiene que ver precisamente con toda esta temática del talento y del arte y la cultura. ¿De qué se trata este evento? Porque es muy grande en realidad y abarca muchísimo, muchísimo temática. Sí, el Encuentro de Ciencia, Arte, Tecnología y Talento, que hemos llamado ICAT, lo que trata de relacionar son diferentes instancias que ven las ciencias exactas, naturales, ambientales, junto con el arte, la tecnología y el talento desde un enfoque STEM o STEAM y desde un enfoque de inclusión educativa. Entonces, varias instituciones lideradas por la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de la UCR y el Proyecto Enlace, hemos tratado de invitar a varios especialistas nacionales e internacionales para un encuentro. No es para una conferencia, no es para un congreso, sino para un encuentro. En una primera instancia con estudiantes de las 27 direcciones regionales de Costa Rica. ¿De secundaria? Secundaria y primaria, que han participado en los procesos de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología y otro día dedicado a docentes y tutores de las mismas 27 direcciones regionales. Todo esto en coordinación con el Ministerio de Educación Pública directamente y también con organizaciones universitarias de otros países, tales como la USAC de Guatemala, la UNIR de España, la UNI de Nicaragua, la Universidad de Huelva, la Universidad de Granada de España y otras instituciones como, por ejemplo, MENSA España, que es la Asociación de Personas Altamente Dotadas. Para terminar la entrevista, María Marta, estas personas, estos estudiantes de las 27 zonas que usted menciona, ¿cómo es que van a poder participar? ¿Los eligen los profesores o cómo es la participación? Todo esto se está coordinando con las altas autoridades del Ministerio de Educación Pública y van a ser los asesores del área de las ciencias de cada una de las direcciones regionales, los que en coordinación con sus grupos de trabajo van a seleccionar personas que preferiblemente hayan participado en las ferias de ciencia y tecnología. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos visto a personas como Fabián Sancho, perdón, Fabián Vázquez Sancho, por ejemplo, del área de San Carlos, que inició en las ferias, participando en los colegios desde las ferias de ciencia y tecnología y hoy es todo un profesional y un académico brillante de la Universidad de Costa Rica, o un Jorge Morales de Limón que participó en los procesos de feria y hoy por hoy es doctor en filosofía y graduado en Nueva Zelanda. Entonces hemos visto, acompañado, dado seguimiento a niños y niñas de todo el país que desde primaria han participado en las ferias y hoy se encuentran desarrollando diferentes profesiones de manera muy exitosa. Bueno, María Marta, pues desearles los mayores éxitos, ¿verdad?, en este tan ambicioso proyecto y la visión que ustedes tienen de trabajar con estos estudiantes talentosos y que tienen perfiles muy particulares, ¿verdad?, y que hay que aprovecharlos. Agradecerles, ¿verdad?, la presencia acá desde la U. Y bueno, allá ustedes en su casa. Terminamos así con el tema de esta semana. Ya saben, nos vemos dentro de una semana y por ahora los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Recuerde, puede seguirnos en nuestro perfil de Facebook donde podrán ver todos nuestros contenidos periodísticos, así como nuestras entrevistas de fondo.